Un día como hoy nació aquí, en esta Caracas, otro de esos venezolanos. Un gran filósofo, un libre pensador, un campeón del pensamiento crítico y creativo, el maestro grande Simón Rodríguez. Simón Bolívar, uno de sus alumnos más aventajados, llegó a llamarlo el Sócrates de Caracas. Simón Narciso, Carreño Rodríguez, se quitó el Carreño, era un rebelde y se quedó Simón Rodríguez. Y se consiguieron un día los dos Simones, Simón Rodríguez y Simón Bolívar. Uno ya joven maestro caraqueño y otro un niño rebelde y huérfano. Y no se separaron, pero más nunca, en el espíritu, en la llama que hoy sigue iluminando esta patria. También dejó un gran aporte en Chile y en el Perú. Hablaba no sé cuántos idiomas, 80 años tenía y estaba escribiendo todavía consejos para la educación. Yo quiero rendir tributo, permítanelo, a ese gran venezolano, a ese gran caraqueño, a ese gran pensador. Universal, Simón Narciso, Carreño Rodríguez. 28 de octubre, todos los venezolanos y venezolanas debemos sentirnos orgullosos que bajo este sol, bajo este cielo, nació quien iba a marcar, sin lugar a dudas, la historia pedagógica de nuestro país. El gran Simón Rodríguez. Conocido como el maestro del libertador, pero fue un hombre que recorrió el mundo. Estuvo en todos los lugares donde había que estar y que despertó en nuestro libertador la llama sagrada del sueño por la libertad, por la independencia, la rebeldía frente al imperio español. Nosotros tenemos que reivindicarlo. Simón Rodríguez en el aula, Simón Rodríguez en la escuela, Simón Rodríguez en el liceo, Simón Rodríguez en la misión, Simón Rodríguez en las universidades. Ha valido la pena todo el esfuerzo de hombres como Simón Rodríguez que nos dejó su legado y la revolución bolivariana con el comandante Chávez lo tomó. ¡Que vive el legado del gran Simón Rodríguez!